Continuamos en Magic consiguiéndote las unidades que te enamoran. Te habla Jusper Muñoz. Aquí está tu sueño hecho realidad. Ram 1500 Rebel, año 2020. Solamente 44 mil millas de la mano del primer dueño y completamente certificada. Observa este corto video. Mira su frente mega agresivo. Focos de niebla, Skid Play, sensores frontales de impacto. Mira sus cuatro gomones. Goodyear nítidos. Observa el perlado en su pintura. El Scoop. Motor Hemi 5.7. Techo panorámico. Ram Box. Esta unidad ya entró al área de servicio. Aceite filtro completamente detallada. Tiene balance de garantía de fábrica adicional a la certificación de Magic. Mira su pintura. Observa el lateral. Los Ram Box o cajas de herramientas. Completamente nítidos. Mira sus gomones de semi tracción. El lateral. Estribos. Señalen los retrovisores. Observa el techo panorámico. Y ahora quiero que veas el interior. Mira el contraste de rojo. Sus costuras. Alfombras All Weather. Pieles ventiladas. Con el logo bordado de Rebel. Sus cuatro llaves. Mira la butaca del pasajero. Pasajeros. Paneles. Mira ese Dash Mega. Agresivo. Pantalla de 12 pulgadas. Sistema Premium Harman Cardone de sonido. Mira su pantalla Touch. Su cámara de reversa. Puede verla. Tener diferentes ángulos. Cuatro por cuatro. Guía cubierto en piel. Costuras rojas también. Cuarenta y cuatro mil setecientas sesenta y ocho millas. Retrovisores. Retractables. Si estás en áreas incómodas. Mira ese mega techo panorámico. Observa la megapuerta. Mira lo amplio que abre. El mega espacio de piernas. Yo mido alrededor de seis sobre seis pies. Y mira con todo y esto el mega espacio de piernas para pasajeros. Y si necesitas más espacio. Y observa nuevamente el techo panorámico. Tienes spray liner. Observa la tapa. Puedes abrir la verdad con sistema de frenada. O si lo deseas puedes abrirlo lateralmente. Pega sensores de reversa. Doble salida de mufflers. Te recuerdo en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos cooperativos locales y federales. Si tienes trading con o sin deuda es bienvenido. Si no tienes pronto también. Lo importante no te conformes con calidad inferior. Cuando Magic tiene estas súper unidades. Nítidas. Espectaculares. Esperando por ti. Aquí está. Motor Gemi 5.7 litros. 8 cilindros. Estas unidades te modulan de 4 cilindros a 8. Unidad potente. Nítida. Elegante y deportiva. Te recuerdo. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Y recuerda. Solo en Magic.